Continúa la preparación del club BCAC Fútbol Club de cara a lo que serán los torneos municipales. Disciplina y trabajo en equipo son los pilares fundamentales de esta institución deportiva. Les voy a hacer la invitación, una cordial invitación para que inscriban a sus hijos a este hermoso club de fútbol que antes de formar muy buenos deportistas, estamos formando seres humanos, buenos hábitos. En los estudiantes, en los niños, estamos recibiendo niños desde 4 años hasta 14 años. Tenemos categorías sub-14, sub-12, sub-10, sub-8, sub-6 y sub-4 en la cancha de primero de mayo. Una formación en valores y con aprendizaje continuo, los niños aprenden en cada una de las prácticas que realizan en la cancha de fútbol del barrio primero de mayo. Los lunes, miércoles y viernes se dan cita. Estamos realizando entrenamientos en los días lunes, miércoles y viernes en la cancha de primero de mayo de horarios de 5 pm a 6 y media de la noche. Porque somos una familia y nos gusta jugar. La invitación queda abierta para que los padres de familia inscriban a sus hijos en esta escuela de formación que cada día se posiciona como una de las mejores en la ciudad y región.